Lo que vamos a hacer hoy, como les he prometido, es aplicar la ciencia observacional a los perros y la razón por la que hacemos esto es porque la evolución ha enseñado que como los animales cambian, eso es evidencia de evolución. Y yo les voy a mostrar que ese cambio no tiene absolutamente nada que ver con evolución, incluso cuando entiendes correctamente esto, realmente es lo contrario a la evolución. Y así vamos a hablar acerca de los cambios en los animales. Y al hacer eso estamos estudiando hoy algo de genética. Algunos de ustedes dirán, yo voy a estudiar genética, yo no sé nada de genética. Si estás casado y tienes hijos, estudias genética. Así que van a estar bien. Y vamos a explicar eso hoy. Vamos a ver si los animales cambian. Y la respuesta es, sí cambian. Claro que los animales cambian. Pero lo que les quiero mostrar hoy es que el cambio solo ocurre dentro de ciertos límites, dentro de los límites de una especie. Por ejemplo, los perros cambian, pero siempre cambian en perros. Y podemos tener incluso perros que se ven así. Y a esto realmente no le llamo perro, pero de alguna manera lo son. Ahora, Charles Darwin enseñó que un tipo de animal cambia en otro a lo largo de muchos años. Y cuando él navegó alrededor del mundo en su barco, el Beagle, vio que los animales cambian. Vio cambios en los peces, en los lagartos, en los palomas. Y dijo, si hay suficiente tiempo, esos cambios pequeños dan cambios grandes, necesarios para la evolución. Bueno, la Biblia enseña que Dios hizo las diferentes especies de animales y plantas y dice que hizo que se reprodujeran según su especie. O sea que darían al reproducirse la misma especie. Y quiero decirles que Charles Darwin acertó en un punto, que los animales cambian. Por ejemplo, los perros cambian. Acertó en que los animales cambian, pero se equivocó al decir que esos cambios pequeños equivalen a la larga a cambios grandes necesarios para la evolución. Porque esos pequeños cambios en los perros solo dan diferentes tipos de perros, pero siguen siendo perros. Y eso se adapta perfectamente a lo que dice la Biblia en cuanto a que Dios creó tipos o especies de animales y plantas para que se reprodujeran conforme a su especie. El mundo secular dice esto. Dice que el origen del perro doméstico, han estudiado esto, y básicamente lo que están diciendo aquí es que comparten un acervo genético común. O sea, los perros domésticos, lobos, etcétera, comparten un acervo genético común. O sea que realmente pertenecen a una sola especie. Incluso dicen que los lobos y los perros domésticos están emparentados. Y luego dicen que incluso los poodle pertenecen a la especie de perros y están emparentados con los lobos, etcétera. Quizás sea difícil de creer eso, que esto que ven aquí y esto esté relacionado de alguna manera o emparentados o que sea en la misma especie. Pero de hecho lo son. Esto es un perro degenerado y esto probablemente un perro más real. Así que voy a explicarles eso. ¿Cómo podemos tener todos estos tipos diferentes de perros? Porque cuando los ves, todos se ven muy diferentes. Y luego tenemos las variedades domésticas de perros también. Y esto es lo que les quiero mostrar. Cuando realmente entiendes lo que está sucediendo en la especie del perro, no es un proceso ascendente de evolución, es un proceso descendente. Ahora, si alguien tiene las evidencias a favor de la evolución, lo esperaríamos encontrar allá en Londres, Inglaterra, porque ahí es el hogar de Charles Darwin. Y un gran museo de historia natural en Londres se enorgullece de estar en el pueblo nativo de Darwin, básicamente, y tienen una gran parte del segundo piso del museo dedicado a la evolución darwiniana. Y les voy a decir cómo adoctrinan al público. Y a propósito, es la misma forma en que la gente sigue siendo adoctrinada hoy a través de las escuelas públicas y las universidades, aquí en México y en todo el mundo. Cuando vas al segundo piso, al origen de las especies y esa exhibición, entras y lo primero que ves es esta cita. Dice así, Antes de Carlos Darwin, la mayoría de las personas creían que Dios había creado todos los seres vivientes exactamente en la forma que los vemos hoy. Esta es la base de la doctrina de la creación. A propósito, si piensan en esa cita, ya están lavando el cerebro, porque los creacionistas no creen que Dios creó a los animales exactamente como los vemos hoy. Por ejemplo, Dios no creó al poodle, porque están llenos de errores los poodles, como todas las variedades domésticas de perros. Y los poodles han surgido con el paso del tiempo como una clase particular de perros. Solo hubo dos perros en el arca de Noé. Así que Dios no hizo los animales como los vemos hoy. Hizo las especies originales. Pero lo que están tratando de hacer aquí, porque si ven lo que sigue, dice así, El trabajo de Darwin apoya la idea de que todos los seres vivientes han adquirido las formas que actualmente vemos a través de un proceso de cambio a lo largo de mucho tiempo. Esto es lo que significa evolución. Aquí están preparando a la persona y recuerden, esto es lo que hacen en televisión, es lo que hacen en las escuelas públicas, en las universidades, en los países alrededor del mundo. Están diciendo, los creacionistas no creen que los animales cambien, porque creen que Dios creó las especies y nosotros vemos cambios. Así que como los animales cambian, la verdad es la evolución, no la creación. Y lo que quiero que ustedes entiendan es que los creacionistas sí creemos que los animales cambian y no contradice la Biblia, porque las especies siempre cambian dentro de la misma especie. Perros en perros, gatos en gatos. Y lo que están tratando de decir aquí es que cualquier tipo de cambio es evolución y ese no es la verdad en el sentido de molécula a hombre. Estas son las mejores evidencias que tienen a favor de la evolución. Así a doctrina, recorres la exhibición y dicen, mira, ¿ves estos perros? Cambian. Y dices, ah, los perros cambian. Y hasta cambian en perros como este. Pero a propósito sigue siendo perro. Y luego dicen, los caballos cambian. Ah, vaya, no ves eso y dices, la evolución ha de ser cierta. Mira, los caballos cambian. ¿Pero qué ves? Caballos. Eso es todo lo que ves, caballos. Y luego te muestran estas palomitas. Esto hace que dudes de la Biblia. Digo, mira, estas palomas cambian. ¿Pero cambian en qué? Se transforman en palomitas, igual. Y luego te muestran conejos. Y dicen, que estos conejos cambian. Y los patos, mira, hasta tienen diferentes colores. ¿No hace que te convenzas de la evolución? El hecho de que los patos cambien. Claro que no. Porque siguen siendo patos. Y luego te muestran las flores. Y dicen que las flores cambian. A propósito, estas son algunas de las mejores evidencias a favor de la evolución en todo el mundo. Qué poderosa evidencia, ¿no? Claro que no. Y este es de los más poderosos. Ahí en el Museo de Historia Natural. Y luego llegan estos animales y dicen, lean esto. Esto pudiera hacer que algunos de ustedes duden de la Biblia. Dice que cuando cruzan comadrejas entre sí, producen más comadrejas iguales a ellas. ¿Eso no te hace dudar de la Biblia? Pues, y a propósito, hasta tienen un diagrama para ayudarte a entenderlo. Ahí está. Recuerdo haber recorrido estas exhibiciones con mi esposa y me dijo, yo no vi ninguna evidencia a favor de la evolución. ¿Podríamos dar una segunda vuelta? Le dije, sí, vamos a dar la segunda vuelta. Vimos los perros otra vez, los caballos otra vez, las palomas, los conejos, los patos, los flores, los comadrejas. Los vimos durante mucho tiempo, pero no encontramos ninguna evidencia a favor de la evolución. Pero sí ves evidencias de cambios, pero no cambios que hacen que una especie se transforme en otra. Algunos me dicen, está bien, pero ¿cómo vienen pues todos esos tipos diferentes de perros? Los lobos, los coyotes, los perros, ¿cómo vienen esos diferentes tipos de perro? Les voy a explicar eso. No sabemos cuántos perros hizo Dios originalmente, pero vamos a suponer que hizo dos perros y se casaron y tuvieron hijos. Y esos se casaron y tuvieron hijos, y esos se casaron y tuvieron hijos. Y así sucesivamente, y con el tierra tenemos muchos perros. Ahora, les dije que la genética era muy complicada. No es tan complicada en realidad. Ustedes saben que tienes un conjunto de genes de tu padre y otro conjunto de tu madre, se unen y te hacen a ti. Y los científicos etiquetan los genes con letras, como A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Y aquí están algunos pares de genes. Y yo estoy haciendo de cuenta que estos son dos perros. Ahora, hay muchos genes más, pero ustedes habrán oído de genes dominantes y genes recesivos. Y la A mayúscula y A minúscula representan los genes dominantes y recesivos. Es mucho más complicado que esto, pero estos son los principios básicos. Y quiero que todos entiendan que no es necesario que seas un doctorado en ciencia para entender los principios básicos. Los principios básicos son fáciles de entender. Así que, en la reproducción sexual, tenemos un conjunto de genes del macho, uno de la hembra, se fertilizan y tenemos a un individuo nuevo. Y como hay muchos más genes que esto, pero esto es solo para darles la idea. Entonces, tenemos algunas combinaciones del macho y de la hembra en el perro aquí. Y quiero que vean estas combinaciones y creo que observen algo. Todos estos aquí son perros, pero todos recibieron su información de los mismos padres, pero se van a ver un poco diferentes entre sí porque tienen diferentes combinaciones de información. Y este perro no tiene ninguna A, ni B, ni C minúscula. O sea, que perdió información. No tiene tanta variación ni información como los padres, pero todavía tiene la información para ser perro. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen pelo negro, tienen la información para pelo negro. Algunos tienen la información para pelo castaño. Varios de ustedes parece que ni siquiera tienen información para pelo. Pero sí lo tienen. Pero se han degenerado, como los poodles. Ese es el problema. Ahora, permítanme ayudarles a entender otra cosa. ¿Cuánta variabilidad hay dentro de nuestros genes? Piensen en todo el universo. Saben lo que es un átomo. ¿Cuántos átomos existen en el universo? Y dirán, ah, pues el número es tan grande que es imposible contarlo. Bueno, es cierto, pero los científicos han estimado cuántos átomos existen en todo el universo. Y este es el número. Un 1 seguido por 80 ceros. Ahora, quizá han oído de un electrón. ¿Saben cuántos electrones hay en todo el universo? Los científicos, esta cantidad de electrones en todo el universo. ¿Saben el tamaño de un electrón? ¿Qué pequeño es? Este es un número muy grande. Ni siquiera podemos imaginar este número tan grande. Déjenme ayudarles a entender cuánta información hay en nuestros genes. Los científicos seculares han estimado que si tomara un hombre y una mujer de este auditorio, ¿sabes cuántos hijos potencialmente podrían tener sin que hubiera dos con la misma combinación de información? Bueno, les voy a dar la respuesta. Esta cantidad. Ahora, yo sé que hay personas aquí que tienen nueve hijos, ocho hijos, una docena, y creen que tienen una familia grande. No es muy grande. No comparado con esto. Ahora, esta es una familia de de veras. Pero quiero que entiendan esto. Este es el tipo de información que Dios puso en los gatos, que puso en los perros, que puso en los elefantes, que puso en los humanos. ¿Me explico? Así que hay enorme variabilidad en cada especie. Ahora, les voy a tratar de ayudar a entender eso. Vamos a tomar el evento del Arca de Noé. Dos de cada especie de animal terrestre, siete de algunos, pero dos de todos subieron a bordo del Arca. Ahora, si todos los perros comparten un acervo genético, quiere decir que solo hay un tipo de perro, solo necesitas dos perros en el Arca de Noé. Eso es todo lo que se necesita. Estos bajan del arca del barco, se casan y terminamos de nuevo con muchos perros. Pero lo que va a suceder es esto. Esos perros no van a permanecer juntos. Se van a dispersar. Y al dispersarse e irse a diferentes lugares, lo que va a suceder es que diferentes combinaciones de genes, de los miles y miles de millones de posibles combinaciones, diferentes combinaciones terminan en diferentes lugares. Y por ejemplo, para simplificar aquí, observan que este grupo de acá tiene A y B minúscula, pero no tienen A y B mayúscula. Este grupo tiene A y B mayúscula, pero no tiene minúsculas. Este grupo tiene una B minúscula y A mayúscula, pero no tiene B mayúscula ni A minúscula. Así que lo que sucede es que la información que estaba ahí en los padres originales, se dispersa, se separa, se clasifica. Todavía está la información para ser perros, pero al dispersarse y dividirse, hay menos variación en cada grupo, pero siguen teniendo todos los genes para ser perros. ¿Me explico? Ahora, déjenme darles un ejemplo práctico. Aquí están los dos perros que estaban en el arca de Noé. Y tienen un largo de pelo mediano. Y aquí hay dos genes. Este gen es el pelo corto, este gen es el pelo largo. Ahora, en ocasiones los genes actúan juntos y producen un efecto mediano. Y esto es lo que sucede aquí. Así que el pelo corto y el pelo largo juntos producen una longitud de perro mediano. Si estos fueron los perros a bordo del arca de Noé, después del diluvio, tienen descendencia. Y se puede tener descendencia que hereda el gen de pelo corto de ambos padres y ese tiene pelo corto, porque tienen los dos genes de pelo corto. No tiene el gen para el pelo largo. Y luego tenemos uno que recibe pelo corto de uno y pelo largo del otro, o pelo largo y pelo corto de este, y hay dos perros aquí que se ven igual a los padres. Luego, hay una combinación posible adicional. El perro que recibe los dos genes de pelo largo. Ahí está. A propósito, él se ve diferente a los padres, pero la información vino de los padres. ¿Me explico? Y él tiene menos información porque él no tiene el gen para el pelo corto. Ahora, imaginen esto. Imaginen que todos estos perros murieron, se desaparecieron de la población. Por ejemplo, se fueron a un clima frío y los que tenían pelo corto o pelo mediano no sobreviven muy bien en el frío. Solo los que tienen pelo largo sobreviven. Así que, con el tiempo, nos quedamos únicamente con perros de pelo largo. Pues los de pelo largo, cuando tienen descendencia, van a producir únicamente perros de pelo largo, porque no tienen el gen para el pelo corto. Y esto es muy simplificado, pero ese es el tipo de cosas que sucede. Así que, si los perros se van hacia el clima frío, solo van a sobrevivir, aquellos que tienen combinación de genes para pelo largo, si van hacia el clima caliente, los que tienen combinación para pelo corto, sobreviven mejor y con el paso del tiempo, debido a toda clase de factores, esto se llama selección natural. Quizá algunos de ustedes han oído de selección natural, pero debido a toda clase de factores, terminamos con especies diferentes de perro, pero todos son 100% ¿qué? Perro. Y de eso se trata. Siguen siendo 100% perros. Ahora, vamos a ver este diagrama de nuevo. Produjimos variedades diferentes domésticas de perros, como poodles, y los producimos determinando qué perro se junta con cuál. Por ejemplo, el hombre usa lo que se llama selección artificial. Así que decimos, este perro aquí tiene una nariz más corta que todos los demás perros de la misma camada, y este perro tiene una nariz más corta. Ahora vamos a juntarlos para juntar todos los genes de nariz corta. Cuando determinamos qué perro se junta con cuál, podemos producir diferentes tipos de perro. Lo que llamamos un perro de raza pura, como el puro, dicen que el puro es raza pura, es más bien esto. El puro es más como A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula, C minúscula, C minúscula. Ahora piensen en esto. Si cruzas este perro con otro idéntico, ¿qué vas a tener? Exactamente lo mismo, porque no hay variación ahí. Entonces, cuando crías Poodles con Poodles, ¿qué te da? Tristemente, Poodles. Ahora, esto es más como un lobo. Este es más como el perro original. Cuando cruzas estos, tienes todo este tipo de variación. Pero cuando eliminas la variación y produces únicamente los de raza pura, no puedes tomar dos de raza pura y volver a crear un lobo. Así que, analicen esto para ver si lo entienden. Si empiezas con un lobo, teóricamente, si tuvieras toda la combinación adecuada y mutaciones de nuevo, teóricamente podrías producir Poodles. Pero si empiezas con Poodles, solos, nunca puedes volver a un lobo. Porque el Poodle has eliminado mucho de la variación. Así que, con el paso del tiempo, así obtenemos estos diferentes tipos de perros mutantes y todas estas variedades domésticas de perros. Así que, el perro original se veía más como este. Y con el tiempo tenemos esto. Pero, ahora pueden entender que lo que sucedió es que es un proceso decadente, es un proceso descendiente, porque en realidad hemos eliminado variabilidad que estaba presente en el original para producir estas de raza pura. Mi esposa tiene uno de estos perros de raza pura. Y, solo para mostrarles que no los aborrezco, ahí estoy con nuestro perrito de raza pura. Se ve muy simpático. Es un parecido al Poodle, pero, como es raza pura y tiene toda clase de mutaciones, es que nuestros perros domésticos, como este, nunca se formarían por sí solos. Porque tienen mutaciones que les causan problemas. Y, por eso, les tienes que dar tabletas cada mes, y los tienes que llevar con el veterinario, y les tienes que dar alimento especial. Y, este perrito aquí, ha tenido que ser operado. Y, es una hembra. Bueno, más bien, es neutro. Pero, ha tenido toda clase de operaciones, y les tenemos que dar alimento especial, porque es mutante, como un Poodle. Y, se le tiene que cortar el pelo cada mes. No sobreviviría en el desierto, porque ha tenido un error, que hace que su pelo crezca. Se imaginen un perro con 10 metros de pelo, corriendo entre el bosque, para huir de un depredador. No sobreviviría muy bien. Pero, lo que me irrita a mí, es que los vecinos tienen perros, que son mezcla de todos los perros del barrio, si es que me entienden. Y, esos pueden comer basura del piso, o los puedes atropellar con un camión, y se levantan, y te saludan, y se van. Y, nuestro perro, si no le das la comida que necesitas, se enferma, y lo tienes que llevar con el médico. Así que, los perros que son mezcla de todos los genes originales, esos son los mejores, esos son los más fuertes, y sobreviven mejor. Pero, eso nos ayuda a entender lo que está sucediendo aquí. Me gusta expresarlo así. Aquí estoy yo, con un frasco de gomitas. Eso representa toda la información original, en el perro original. Ahora, con el paso del tiempo, lo que sucede, es que podemos tener cada vez menos y menos información. Todavía están los genes para ser perro, pero hay menos y menos información, hasta que llegas al punto donde ya no tienes información. No me gustan los gatos tampoco. Pero, siguen siendo perros y siguen siendo gatos. ¿Me explico? Ahora, piensen en esto. Para que la evolución sea cierta, necesitas empezar con materia y tienes que producir información, ADN, y con el paso de millones de años, tienes que seguir produciendo nueva información, para producir nuevas características, para cambiar una especie en otra especie, con características nuevas. Y eso es lo que no vemos. Lo único que vemos en operación, en el reino biológico, lo único que vemos es pérdida de información. En otras palabras, desde la perspectiva del creacionista, de lo que dice la Biblia, empezamos con un acervo de información grande para perros, acervo de información grande para gatos y para elefantes, y con el paso del tiempo, podemos tener menos y menos información y diferentes especies que se van formando, pero eso no es evolución. Evolución enseña que se empieza sin información, y con el paso del tiempo, tenemos cada vez más acervos de información, que es exactamente lo contrario de lo que vemos cuando estudiamos la biología. En otras palabras, al estudiar genética, al estudiar biología, las evidencias gritan que la Biblia tiene razón. Qué emocionante ser cristiano, ¿no? Sí que es emocionante ser cristiano. ¿Quién ha oído de mutaciones? Levanten la mano si han oído de mutaciones. Si han oído de poodles, han oído de mutaciones, como quiera. Pero, en las escuelas públicas y las universidades, se les enseña a los alumnos que esos cambios que ven, si vas agregando mutaciones, las mutaciones ayudan a producir nueva información, y eso es lo que produce la información para la evolución. Yo quiero mostrarles que eso tampoco es cierto. Aquí está un hombre que no es cristiano, y no es creacionista, pero es científico, y está con una de las famosas universidades en Estados Unidos, y él dice que cuando analizas las mutaciones a nivel molecular, no incrementan la información, ¿qué hacen? La disminuyen, reducen la información, lo contrario a la evolución. Y quiero darles un ejemplo, y reconozco que esto pudiera ser un poco técnico para algunos de ustedes. Voy a tratar de explicarlo. Realmente es fácil de entender. ¿Quién ha oído de bacterias que pueden hacerse resistentes a los antibióticos? Levanten la mano si han oído eso. Ahora, cuando alguien en la escuela o universidad dice, ¿sabías que hay bacterias que se pueden hacer resistentes a los antibióticos? Eso suena a evolución, ¿no? Como que estuvieran ganando algo, están ganando resistencia. Y lamentablemente, muchos alumnos piensan, ah, esto ha de ser evolución. Incluso esto se usa frecuentemente como evidencia a favor de la evolución. Pero cuando entiendes la ciencia correctamente, es evidencia en contra de la evolución. Lo contrario a lo que están enseñando en las escuelas o universidades. Aquí está una bacteria, se llama Helicobacter pylori. Puede causar úlceras gástricas si tienes una de estas. Y el tratamiento que te dan los médicos si tienes una infección con estas bacterias, es que te dan un antibiótico. Ahora, el antibiótico es realmente una substancia química y lo absorbe la bacteria a través de sus paredes. Y lo que sucede es lo siguiente. Dentro de esa bacteria hay toda clase de substancias químicas que permiten que esa bacteria viva. Y una de esas substancias, cuando entra en contacto con el antibiótico, lo convierte en venenos y los venenos entonces destruyen el ADN, la información genética de la bacteria y lo mata. Y así funciona. Ahora, en ocasiones lo que puede suceder es que ocurre una mutación y la mutación hace que parte del ADN, que es la información para esa substancia química, voy a explicar. Cada aspecto de tu cuerpo hay un patrón de cómo hacerte a ti y todas las substancias químicas en el ADN. Y en el ADN de la bacteria hay un código que dice haz esta substancia. Si este código se daña o se trastorna y no puede hacer esa substancia química, esa substancia química que interactuaba con el antibiótico, en ocasiones el mutante puede impedir que la bacteria pueda producir esa substancia, no pueden desglosar o desintegrar el antibiótico para formar venenos. Se vuelve resistente a los antibióticos y tiene descendencia con la misma mutación y esa es una de las maneras en las que las bacterias se pueden hacer resistentes a los antibióticos, pero no es evolución. Se dan cuenta de que es lo contrario a la evolución y la razón por la que es lo contrario es que has perdido información, tiene esa información mutante de tal manera que no puede hacer algo y por eso se volvió resistente y cuando hablan acerca de esos bichos que causan problemas y les llaman superbichos, no son superbichos o superbacterias, realmente son más débiles que las originales y por eso en ocasiones en los hospitales se pueden contagiar estas infecciones terribles y la razón es que usan toda clase de cosas como antibióticos y antisépticos para eliminar las bacterias y solo las mutantes sobreviven, así que realmente no son las más fuertes, simplemente da la casualidad que pueden sobrevivir porque son resistentes a ese anticuerpo o lo que sea y si sales del hospital y vas al ambiente normal, las mutantes tienden a desaparecer y las originales tienden a restablecerse y eso se debe a que las originales son más fuertes. Ahora, espero que hayan asimilado eso y lo único que quiero o lo principal que quiero que entiendan con eso es que cuando alguien te dice que las bacterias adquieren resistencia a los antibióticos eso no es evolución. Lo que está ocurriendo ahí es lo contrario de la evolución. Hay otras maneras en que pueden volverse resistentes también pero de nuevo no tiene nada que ver con evolución. Ahora, cuando analizamos todo esto podemos empezar a contestar una pregunta que muchas personas les plantean a los cristianos. Preguntan ¿cómo pudo haber Noé colocado a todos los animales en el arca? Hubiera necesitado millones de animales. En primer lugar cuando lees la Biblia Dios le envió animales a Noé y mandó dos de cada especie de los animales terrestres. No era necesario ninguno de los animales marítimos, solo los terrestres y eran los animales específicos terrestres que Dios creó en Génesis 1. Pero no dice que haya enviado dos de cada especie o dos de cada tipo, dice dos de cada género y cuando lo analizas Noé no necesitaba todas las diversas variedades de perros, solo necesitaba dos perros que tuvieran básicamente los genes del perro original. así que después del diluvio cuando esos perros bajan del arca con el paso del tiempo puedes formar diferentes especies de perros pero de nuevo ahora se sabe que eso no es evolución. Lo mismo ocurre con los elefantes y lo mismo ocurre con los gatos y así sucesivamente. Noé necesitaba muchos menos animales que lo que entendíamos. Incluso dije ayer la pregunta no es cómo logró Noé subir todos los animales al arca cuando analizas el tamaño del arca la pregunta es ¿por qué hizo Dios que Noé construyera un arca tan grande? Era un barco enorme no necesitaba un barco tan grande para acomodar a todos los animales incluso los animales pudieran haber llenado como la tercera parte del arca había mucho espacio en el arca ¿saben para qué creo yo que estaba ese espacio? Estaba para la gente porque cuando esa puerta permanecía abierto Noé era predicador de justicia y yo creo que Noé estaba diciendo pasen por la puerta para ser salvos hay mucho espacio en el arca entren para ser salvos pero la gente se burlaba de Noé y Dios cerró esa puerta y luego vino el juicio y saben que los creyentes hoy tienen un mensaje similar porque el arca de Noé es una imagen de la salvación Jesucristo hijo de Dios se introdujo a la historia para morir en una cruz y resucitar de los muertos y él dice yo soy la puerta el que por mí entra será salvo y saben cuál es el mensaje que tenemos para el mundo hoy hay espacio en el arca para ti tienes que entrar por la puerta para ser salvo tienes que poner tu fe y tu confianza en Jesucristo que murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar la pena de tu pecado y un día esa puerta también se va a cerrar y va a haber un juicio pero no por agua la próxima vez va a ser por qué la próxima vez por fuego así es y ese es el juicio final y a propósito les echo a todos una pregunta todos están listos para ese juicio final ahora quiero hablar de una cosa más y es la siguiente la gente me dice con frecuencia vienen los jóvenes y dicen señor Ham tú estás diciendo que cuando entiendes genética eso de hecho apoya la Biblia y va en contra de la evolución así es y vas a hacer lo mismo con grupos étnicos aquí hoy sí y lo mismo con dinosaurios así es pero si estás diciendo que es tan obvio que la evolución no es cierta y estás diciendo que es tan obvio que la verdadera ciencia observacional confirma la Biblia entonces por qué la mayoría de los científicos no lo creen seguramente lo creerían si tienen las pruebas en frente de ellos ¿saben lo que dice la Biblia? aquí está un pasaje de la Biblia en 2 Pedro 3 leemos esto respecto a las personas que rechazan la creación y rechazan el diluvio del tiempo de Noé dice la Biblia que ignoran voluntariamente deliberadamente deciden ignorar o no creer quizá les resulte difícil creer eso entender eso pero la Biblia dice esto en Jeremías el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y terriblemente maligno no hay justo ni siquiera uno no hay nadie que busque a Dios todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios todos somos pecadores en rebeldía contra Dios no queremos la verdad así que este es el asunto la gente no quiere saber no quiere conocer la verdad y cuando yo veo a los científicos hay muchos científicos seculares que son personas brillantísimas y les presento esta evidencia y no la pueden contestar y dicen ah pero si se le concede suficiente tiempo quizá veríamos la información agregada a los genes ese es el asunto quieren tiempo y tiempo y tiempo y con millones de años puede suceder cualquier cosa también les voy a mostrar en la próxima sesión que no tenemos tanto tiempo ellos no cuentan con los millones de años y por eso los millones de años son un tema tan importante porque ellos quieren esos millones de años quieren todo ese tiempo y amigos hay que entender que aunque una persona sea científico brillante sigue siendo pecador prejuiciado contra Dios y no quiere conocer la verdad y es que hay que recordar lo que dijimos ayer si hay un Dios que te creó si la Biblia es cierta no puedes hacer lo que tú gustes no puedes hacer lo que sea con el sexo el matrimonio es un hombre para una mujer lo bueno y lo malo lo correcto lo incorrecto es lo que Dios determina para nosotros porque él es la autoridad absoluta y en resumidas cuentas el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso no quiere creer en un Dios creador porque eso significa que Dios es dueño tuyo y tenemos que estar en sujeción al Dios de la creación pero somos personas que estamos en rebeldía contra Dios así que puedes ser incluso un gran científico y puedes tener en las manos la información pero si no crees en la palabra de Dios no quieres creer en la palabra de Dios te niegas a aceptar la evidencia las pruebas y tristemente esa es la condición de muchos hoy y recuerden solo porque la mayoría cree algo no quiere decir que sea correcto un pastor una vez un ministro en una iglesia me dijo pero seguramente la mayoría de los científicos no podrían estar tan equivocados respecto a la edad de la tierra y le dije pues sabe pastor que la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz dijo pero seguramente la mayoría no podría estar tan equivocada pues la Biblia dice que hay más en el camino ancho que en el camino estrecho dijo pero seguro la mayoría no podría estar tan equivocada le dije pues recuerde esto pastor la mayoría de los científicos no sobrevivieron al diluvio del tiempo de Noé tampoco la mayoría estaban equivocados saben que la mayoría de los médicos en Inglaterra en un tiempo creían que la evidencia de un buen médico era toda la sangre en sus manos y en su ropa después de destazar cuerpos y cuando les dijeron que realmente estaban transmitiendo enfermedades y que tenían que lavar sus manos muchos de ellos renunciaron porque no creían eso y hoy nos horrorizamos ante lo que ellos hacían y con razón que cuando la gente iba al hospital básicamente iban a morir porque estaban transmitiendo enfermedades y no sabían acerca de bacterias y las infecciones que estaban ocasionando así que solo porque la mayoría cree algo no significa que sea cierto eso es lo que hay que recordar ahora si retrocedemos a nuestro diagrama con los que empezamos quiero contestar otra pregunta más recuerdan que tenemos dos puntos de partida diferentes o partimos de la palabra de Dios o partimos de la palabra del hombre y la gente suele preguntarme esto bien entonces cómo cambia uno de punto de partida aquí están los dos puntos de partida o empezamos con la palabra de Dios o con la palabra del hombre y lo que nosotros pretendemos hacer es lograr que las personas cambien de este punto de partida a este punto de partida y estamos mostrándoles que la ciencia observacional de hecho confirma tu interpretación de estas evidencias basadas en la Biblia no confirma las interpretaciones basadas sobre los hombres de las ideas de los hombres basados en millones de años así que en última instancia cómo cambiamos a esta persona en esta persona saben cuál es la respuesta tiene que ser la obra del Espíritu Santo en sus vidas la Biblia dice que Dios usa la necedad de la predicación y lo que eso significa es que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por tomar esta evidencia de la genética y compartirlo con la gente y ayudarles a entender oye podemos entender explicar preguntas acerca de cómo subió los animales al arca podemos contestar preguntas por ejemplo acerca de dinosaurios podemos mostrarte que los cambios que se ven en los animales no es evolución podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por llevarles esas pruebas y mostrarles que la historia es cierta y compartirles el mensaje del Evangelio pero en última instancia tiene que ser la obra del Espíritu Santo en sus corazones para cambiarlos para cambiar totalmente su punto de partida y convertirlos porque recuerden estamos muertos en delitos y pecados y la Biblia dice que Lázaro estaba muerto y es la misma palabra que se usa estamos muertos en delitos y pecados Lázaro no podía levantarse a sí mismo de entre los muertos pero Jesús le dijo Lázaro ven fuera y Lázaro obedeció y salió así que Lázaro no podía levantarse a sí mismo dentro de los muertos nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos no es obra nuestra la que nos salva es obra de Dios la que nos salva es obra de Dios en nuestro corazón pero nosotros tenemos que recibir ese regalo gratuito de la salvación y esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre que siempre van juntos así que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad por entrenar a nuestros hijos darles respuestas asegurar que estén listos para lo que va a decir el mundo escéptico en esta era tenemos que dar respuestas a nuestros vecinos y nuestros amigos y enseñar la verdad acerca de la palabra de Dios enseñarles que la historia es cierta por tanto el evangelio es cierto y tenemos que honrar la palabra de Dios y luego tenemos que pedir que Dios use lo que hemos dicho y que use su palabra para convencer a los corazones de las personas y que los conduzca a ese punto de salvación así veo yo que se integra todo esto el papel de las evidencias de las pruebas el papel del uso de la palabra de Dios y el papel de la predicación y luego la confianza en el Señor Jesucristo para salvar a las almas que emocionante ser cristiano ¿no? de veras que lo es gracias